I remember Lennon, I don't want to die, recordando a Lennon, I don't want to cry. Dicen las muertes como irse muy lejos, pero tan lejos que ya no se vuelve. Yo veo a mi hija en el patio jugar, entiendo esos días de amasar el pan. Ellos marcaron mi vida a los quince y nunca más se apagó aquella luz. Only love, only love, only love. I remember Lennon, I know you understand, recordando a Lennon, my life is in your hands. Dicen las muertes como irse muy lejos, pero tan lejos que ya no se vuelve. I remember Lennon, it's only love. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video